Bueno, dentro de la actividad social de este día, hay una nueva propuesta, Iván, para compartir, no solamente con los afiliados, sino abierta a toda la comunidad. ¿Cómo andas? Un gusto. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días para todos. Sí, sí, como ya lo decimos siempre, no únicamente es el trabajo gremial lo que hacemos aquí. Queremos darle también vida en lo social, en lo cultural. Y, bueno, hoy por hoy vamos a arrancar con clases de tango y folclore, que acá lo tenemos a Miguel, que se va a explayar un poquito más, para afiliados también, así que él va a estar explayándose un poquito en el tiempo. ¿Cómo andas, profe? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Muy buenos días a todos. Buenos días. La felicidad de trabajar en un espacio inmejorable. No, inmejorable. Veníamos de un lugar mejor y venimos a algo mucho mejor, así que estamos perfectos acá instalados. La verdad que se nos abrió las puertas inmediatamente cuando hablé con Iván, que presenté mi propuesta y me dijeron que sí. Y, bueno, así que este año comenzamos aquí en Estía, en Belgrano, 239, frente al supermercado de Quijema, por lo que sepa que se... Y, bueno, los días lunes vamos a estar arrancando otro año más. Pudimos conseguir una profe que viene de la City San Jerónimo Norte, una profesora de tango que estudió muchos años en Buenos Aires y hoy, bueno, se dedica al tango, a las danzas clásicas, que es lo que ella se aboca. Y, bueno, otro año decidió apostar a la Sociedad de San Carlina y, bueno, lunes de 20.30 a 21.30. Perfecto. Se pueden extender las clases, eso depende de la coordinación de la docente y, bueno, cómo viene el grupo. En cuanto a la organización o preguntas, después les vamos a estar acercando el número de la profe o se pueden acercar el mismo lunes, que es este próximo lunes, ahora el lunes 18, si no me equivoco. Se pueden acercar a las 20.30 horas, que la clase va a estar a pie. Después vamos a tener los días martes, estilización folclórica, pero eso está esperando a cupo, a ver cuántas personas se inscriben. Si no, bueno, es un taller que veremos si se da o no se da. Los días miércoles vamos a estar trabajando de 18.30 a 19.30 con un grupo de niños, también esperando la inscripción de todos los niños que quieran participar. Vamos con un cupo mínimo, si no, también vamos a trabajar los niños en otro horario, junto con adultos, adolescentes. Miércoles también hacemos todos folclores para Peñeros, desde los iniciales hasta los que ya tienen conocimientos básicos. Y bueno, a las 20.30 arrancamos con el grupo, perdón, 20 horas arrancamos con el grupito. De iniciales hasta las 21, 21.30, después ya se pueden quedar con el grupo de los avanzados, de intermedios, que arrancamos con otras danzas y les metemos pila. Y bueno, como siempre lo digo, es un evento, es un lugar para venir a distenderse, salir de la vida cotidiana un ratito, sacar ese humo que tenemos, venir a dejarlo mientras bailamos. La danza es un canal de comunicación que nos transmite y nos lleva para otro rumbo. Y bueno, dar un poco de nuestras tradiciones, empezar a enfocarlo. Y bueno, no cortarte y quedarte con esas ganas, como siempre lo dije, de, ay, me encantaría bailar, no lo sé ser. Bueno, es un momento para venir a hacerlo. Estamos en pleno centro en el Sindicato de Estida. Y animarse. Y animarse, que no cuesta nada y que la verdad que esa cuestión de alpatadura, no, no, acá se afloja. Bien. Y además, digo, más allá de las cualidades personales, después está el profe, hay otros alumnos que van a motivar también en el aprendizaje y la interacción social. Sí, sí, que aparte se arman unos grupos muy lindos. La verdad que son grupos que valen la pena, que están acá siempre con la buena onda, que si vos te venís medio cabibajo, no te va mucho tiempo y vas a levantar. Ahora, tenemos un grupo bastante heterogéneo en edades, en saberes. Entonces, no es para decir no, es para venir y probar. ¿Se deben inscribir con antelación? O no sé, el lunes arranca la profe de tango y vienen directamente la profe de tango, los niños vienen en su horario que mencionaste, los adultos vienen en el horario que mencionaste, no hay inscripción previa. No, no hay inscripción previa. Solamente para los niños, como para armar un grupo y poder decir, bueno, ya comenzamos con este número. Si no, para venir con otro grupito. Pero bueno, ahora que se van a estar enterando, lo más importante es inscribirse por mis redes sociales, Facebook, Instagram, Miguel Macimino. Si no, al teléfono 3404-590-511. Ahí me mandan un mensajito y ahí inmediatamente nos ponemos de acuerdo y vemos los valores y cómo podemos hacer. Hay promociones para cuando vienen de a dos. No importa mujer-mujer, varón-varón, mujer y varón. Lo importante acá es venir y bueno, ya los grupos familiares vamos contando con otras formas de pago porque sabemos que los números se agultan y no andamos. Pero lo más importante que creo yo, cuando lo hablamos con Iván, es que este espacio sea para que vengas y no que te quedes en tu casa. Muy bien, gracias Miguel, mi amor. No, gracias a ustedes. Algo muy importante, afiliados de Estía tienen unos descuentos muy llamativos, así que no se lo pierdan.